También están consultando aquí, doctor Alducin, sobre el tema del ayuno, que si pueden ayunar con líquidos, hablando de agua, o que si también jugos, también los pueden incluir, que les aconsejaría a usted ya con el tema del ayuno, doctor Alducin. Sí, es importante que, en primer lugar, si alguien que nos escucha es diabético, no se le recomienda ayunar. Esto es importante. Tienes que consultar a un médico. Ahora, el ayuno no es una cosa en el cual entremos de la noche a la mañana. Si tú ya tienes un año, dos años, que no ayunas, y de repente en tu iglesia te dicen, pues tenemos que ayunar tres o cuatro o cinco días, o todo el primer mes, los primeros 20 días de enero, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, porque es obra también de la conciencia de cada uno. Si a Dios tenemos que sentir la convicción de que realmente el Espíritu Santo me está hablando a mí, no sea a los demás, pero a mí, que me esté llamando a mí para yo tener un periodo donde en ese tiempo voy a estar con la Biblia y voy a estar en oración para poder discernir más claramente la palabra de Dios, o para las circunstancias para las cuales nos entreguemos al ayuno. Pero tenemos que tener cuidado porque si vas a ayunar, por ejemplo, tres días, el viernes puedes dejar de cenar. Si desayunas, comes y cenas. El próximo viernes que sigue te quitas la comida. Entonces ya nada más desayunas. Al tercer viernes puedes quitarte ya desayuno, comida y cena. Y así tenemos que ir acostumbrando el cuerpo para poder ayunar. Nosotros decimos en México, no son enchiladas potosinas, no es cualquier cosa ayunar. Así que tenemos que prepararnos también físicamente, mentalmente para el ayuno. Ya el cuarto viernes, ya pura agua. El quinto viernes, alguna manzana, una fruta. Y así vamos fomentando los días para que el cuerpo se vaya acostumbrando y no responda de una manera demasiado drástica que nos pueda lastimar físicamente. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.